Y en tu corazón voy de noche Hoy recuerdo aquella tarde gris Cuando te tuve en mis brazos y me enamore de ti Pero tu ya partiste, te separaste de mi Y ahora solo queda que yo recuerdo de ti Porque te la llevaste, porque me la quitaste Si era solo un ángel, era perfecta así Dios yo no comprendo, yo ya no entiendo este dolor Solo minutos tuve de sentir su corazón Y donde estará Yo ya no quiero llorar jamás Por favor cuídala Quiero abrazarla y besarla más Y donde estarás Yo ya no quiero llorar jamás Seguirás en mi corazón Solo te pido un día Para darme todo mi amor Dios, sé que fue tu decisión llevarte al alma Pero por favor Abrázala muy fuerte Y dile que la habla Y que algún día Estarás en mi corazón Estarás en mi corazón Porque te la llevaste, porque me la quitaste Si era solo un ángel, era perfecta así Dios yo no comprendo, yo ya no entiendo este dolor Solo minutos tuve de sentir su corazón Y donde estará Yo ya no quiero llorar jamás Por favor cuídala Quiero abrazarla y besarla más Y donde estarás Y donde estarás Yo ya no quiero llorar jamás Seguirás en mi corazón Solo te pido un día Para darme todo mi amor Voy de noche a noche ¡Gracias!